Todo el deporte de la comarca con Salvador Aldabó Y esperamos poderles en semanas próximas darles muchas más noticias de esta nuestra comarca Empezamos con la tercera división aragonesa, grupo 17 La Unión Deportiva Fraga fue derrotada por la mínima ante un ordenado Robres La Unión Deportiva Fraga cayó 1-0 en el suelo del Robres en el campo de San Blas A los rojillos le faltó mucha pólvora en ataque ante un ordenado Club Deportivo Robres El conjunto fragatino visitaba siempre el complicado feudo de San Blas Donde le esperaba un Robres en extrema necesidad de puntuar Ahora de ello, los locales dejaban patente su declaración de intenciones al poco de inicio del partido Ya que cumplido el minuto 4, Marc evitaba el primer tanto local Tras un barullo en el área visitante Dificultando mucho la salida de balón de los locales Presionaban las líneas defensivas de un Fraga Al que le costaba mucho crear peligro Bien es cierto que con el paso de los minutos el encuentro se fue equilibrando Y ya cumplido el Ecuador del primer tiempo Alexis y César tuvieron el gol foradino en sus botas Pero las malas definiciones y una astuta defensa de Robresina Terminaron impidiendo la ventaja visitante Poco después respondía el cuadro amarillo perdonando el gol Cuando en el 35 Alejandro Muñoz no lograba materializar una clarísima ocasión En la que se quedó solo ante el guardameta Mar Esta última fue la acción más clara de un primer tiempo En el que no se movió el marcador Tras el paso por vestuarios El encuentro siguió por los mismos derroteros Y es que pese a no existir un denominador claro en cuanto a juego Eran los Robresinos los que lograban crear mayor peligro en el área rival Ya en el 70 Y tras un aviso previo del mismo jugador Rodrigo Aprovechaba un balón muerto en el área Para definir hacia un costado de la portería de Marc Y subir el tanto local al luminoso El Fraga pareció reaccionar tras la desventaja Mientras que los Robresinos Se fueron encerrando en busca de defender el resultado Y sorprender a la contra Los fragatinos Tuvieron sus opciones de lograr el empate en el tramo final Pero le siguió faltando pegada Ante una ordenada defensa amarilla Que se mantuvo firme hasta el pitido final La próxima jornada El Fraga En la estacada Se enfrentará al Sarriñena En primera regional preferente Grupo segundo El equipo comarcal que jugó en su feudo Fue la Peña Fragatina El Tardienta Se llevó merecidamente los puntos en la estacada En un partido En el que fue superior a la Peña Fragatina Una Peña Que solo reaccionó en los primeros minutos Del segundo tiempo El Tardienta Se puso a favor de corriente Desde los primeros minutos Ya que en el minuto 5 Ya empezó a decantar el partido a su favor Con el 0-1 Gol marcado por Mendoza Que solo en el segundo palo Controló un buen balón cruzado Y batió a Del Río Con un remate ajustado El Tardienta Lejos de especular con el resultado Fizó una gran presión en todo el campo Buscando hacer su segundo gol La Peña reaccionó En los últimos minutos del primer tiempo Y en los minutos iniciales del segundo Tuvo un empate en las botas de David Polo Pero le sobró un regate Marchándosele el balón Largo Esto no fue suficiente A un Tardienta Bien plantado en el campo Y mucho más cuando en el minuto 59 Conseguía su segundo gol Obra de Díaz Al marcharse de su par Y batir nuevamente a Del Río La próxima jornada La Peña se desplazará Al campo del Villa de Alagón También en regional preferente Grupo segundo El Mequineza Club Deportivo El Mequineza Sale derrotado de Magallón Por la mínima 1-0 Los porteros de ambos equipos Jimmy por los verdes Y Tabuenca por los locales Detuvieron un penalti cada uno El Mequineza Firmó una buena actuación En su desplazamiento a Magallón Aunque regresó de vacío Con una nueva derrota Por la mínima Un choque Que tuvo como protagonistas A los porteros de ambos equipos Que detuvieron un penalti cada uno Por otro lado Silvio Oprea Debutaba en la segunda mitad Con la Elástica Verde Sustituyendo a Vallé Los visitantes mantuvieron Y aguantaron Hasta el minuto 31 Cuando Álvaro Segura Marcaba al tanto Que a la prostre Daría la victoria a los locales Los verdes no desfallecieron E intentaron dar la vuelta Al marcador Tomando a ciertos riesgos Que acabarían Con un dudoso penalti En contra Al borde del descanso Que pararía Jimmy En la segunda mitad El Mequineza siguió intentándolo A un rival Y su ventaja en el 71 Llegó la que podría haber cambiado El partido para los verdes El árbitro señalaba penalti Pero Tabuenca El portero local Salvaba a los suyos A pesar de que ambos combinados Dispusieron en alguna ocasión más Pero el marcador ya no se movería La próxima jornada El Mequineza Se desplazará al campo De otro duro rival De la parte alta De la tabla clasificatoria El Casetas Que perdía esta jornada Con el Sabiñánico Pasamos a la primera Regional Aragonesa Grupo segundo Nuestros dos equipos comarcales Perdieron en sus respectivos partidos El Zaidín en casa Contra el Siétamo Y el Belver En el campo de Lanaja Zaidín dos Siétamo tres Partido vibrante El que se jugó En el campo de San Antonio En Zaidín Con dos equipos Que le lucharon hasta el final Por llevarse el partido Fue Zaidín Quien en el segundo tiempo Se adelantaría en el marcador En el 48 Por mediación De Marc Al rematar de cabeza Un buen centro Seis minutos después Sería el visitante Latre Quien pondría las tablas En el marcador No aflojó el Zaidín Y cuatro minutos después Sería Anderson Con un gran gol De chilena El que volvería A adelantar al Zaidín A pesar del segundo El Siétamo Tampoco aflojó Ni le perdió la cara El partido Y ya en el 87 A falta de tres minutos Para acabar el partido Canté Empataría Dos a dos Y así No acabó la cosa Ya que en el minuto 94 Del partido Sería nuevamente El visitante La Laguna El que pondría El tercer Y definitivo gol En el marcador La próxima jornada El Zaidín Se desplazará Al campo Del jacetano Lanaja 6 Belver 0 Partido con un solo color El del Lanaja Ante un muy flojo Belver El Lanaja Fue dueño y señor Desde el minuto 1 Al 90 En el 8 Ya conseguía Su primer gol Abel Que repetiría En el 13 El Lanaja Hubiera podido ampliar Más su marcador Ya que su jugador Cadenas Falló una pena máxima El segundo tiempo Fue un calco Del primero Con un Lanaja Volcado Y un Belver Aguantando Como podían Las embestidas Locales Marcarían Por un Lanaja En el 48 Aznar En el 81 Celaya En el 82 Pablo Y Martínez En el 87 Dejando el marcador En un 6-0 La próxima jornada El Belver Se enfrentará En su feudo A la estadilla Pasamos A la segunda Regional Lo que hemos dicho Que han sido derrotas En primera regional Han sido victorias En el grupo segundo De la segunda Regional Agonesa Oso de Zinca 8 Binacet 2 Buena tarde De fútbol En San Isidro Que enfrentaba Al Oso Y al Binacet Empezó el partido Y fue una borrachera De goles En este primer tiempo El Oso Empezaba muy bien En el partido Y en los primeros minutos Conseguía Su primer gol Obra De Oriol Pocos minutos después En el segundo Obra de Carrasquer El tercero Sería obra de Carras De penalti El cuarto También Fue de obra De Samuel Y pocos minutos después El Binacet Cometía penalti A Raúl Novales Que transformaría Oriol En el 5 a 0 En estos últimos minutos Del primer tiempo El Oso Se relajó Y el Binacet Consiguió dos goles Acabando así El primer tiempo Con el resultado De 5 a 2 En la segunda parte Nada más comenzar El jugador Sammy Robó un balón En el medio del campo Y en jugada personal Batió al meta visitante El 7 a 2 Fue de Samuel Y el definitivo 8 a 2 Sería obra de Rodellar En un auténtico golazo La próxima jornada El Oso Se desplazará Al campo Del Benavarre Ontiñena 4 Benavarre 0 Buena entrada En el campo Del Balsal En una tarde soleada Y con buena afluencia De público El partido Fue muy disputado Por parte de ambos equipos Pero el gran acierto De los jugadores Del Ontiñena Dejaron los 3 puntos En tierras Bajo Zinqueñas Los goles Fueron obra De su jugador La Mana Un póker de goles Que sirve Para prolongar La buena racha Y mantener Las distancias Con sus perseguidores En la Ontiñena En la próxima jornada Se desplazará Al campo Del Pomar Pasamos Al fútbol base Juvenil Grupo 3B Binefar A 5 Fraga B 0 Barbastro A 1 Mequinenza 2 Y Fraga 4 Binefar B 0 En el cadete Del grupo 3B Binefar B 0 Fraga 5 Y Fraga A 1 Binefar A 3 En primera infantil Fraga 1 Atlético Monzón 3 En segunda infantil Peñas B 1 Fraga A 4 Y Peñas A 1 Fraga B 3 Pasamos a la Lenín Provincial De fútbol De fútbol Grupo 1 Fraga A 3 Escuela Deportiva Sobrar B 1 River Monzón 0 Fraga B 5 Y en el alivín Provincial De fútbol 8 Grupo 2 Binefar B 4 Fraga C 1 Y Fraga D 0 River Monzón D 3 Pasamos Al Benjamín Provincial Perdón De fútbol 8 También En el grupo Primero Fraga A 3 Binefar A 0 Y River Monzón A 5 Fraga C 4 En el provincial También De fútbol 8 Grupo 2 Fraga B 1 Binefar B 5 Y A En el Prebenjamín Fraga 5 Agrupación Peñas 3 Y Zaidín 5 Alcolea 1 Pasamos A la Liga Comarcal De fútbol Sala De la Comarca Del Bajo Baixinca Sentimos No poderles Acercar Las crónicas De esta jornada Pues no han llegado A nuestra redacción Lo que les vamos a ofrecer Son los resultados De esta jornada En el grupo Primero CS Calarropa 1 Fútbol Sala Pica Pica 5 Athletics ID 0 Belilla Fútbol Sala 5 Sagarra Berniz 6 Miralsot 4 Aston Birra 1 Litera Fútbol Sala 2 En el grupo 2 Mequinenza Fútbol Sala 6 Atlético Club Cítara 4 Autoscuela Gómez 12 Torrente Fútbol Sala 0 Y Zaidín 2 Arenillas Bike 0 Y A Pasamos Cambiamos De deporte Y pasamos Al piragüismo El Bajo Zinca Premiado En las Galas Nacional Y Autonómica De piragüismo Varios Reconocimientos Individuales E institucionales Recaen En el Bajo Zinca Pasado Sábado 1 de febrero En el auditorio Del Comité Olímpico Español En Madrid Albergó La 37ª Gala Nacional Del piragüismo Especial 60 Aniversario De la Real Federación Española En la misma Y por primera vez Tres entidades Del Bajo Zinca Recibieron Diferentes Reconocimientos La Comarca Del Bajo Zinca Y el Ayuntamiento De Mequinenza Recibieron En candidatura Conjunta Una mención Especial A las instituciones Con motivo Del apoyo Organizativo En el desarrollo De la Copa De España De Jóvenes Promesas Para infantiles Y campeonatos De España De veteranos Embarcaciones Dobles Que se celebró En el campo De regatas De Mequinenza A finales De junio Del 2019 Con excelentes Resultados Tanto organizativos Como de participación Contando Con la presencia De más De 700 Palistas De prácticamente Todas las comunidades Autónomas En la misma gala El Capri El Capri Club De Mequinenza También recibió Un reconocimiento Especial Por ser Uno de los clubes Más veteranos De la Federación Española Ya que lleva Más de 50 años Descrito A la Federación De Pirahuismo Por este motivo Por este motivo Se desplazaron A Madrid Este pasado fin De semana Representantes Tanto De la comarca Del Bajo Zinca Como del Ayuntamiento De Mequinenza Para recoger Personalmente Estos galardones Y menciones Una semana después El sábado 8 De febrero En Zaragoza Se celebrará La gala anual De la Federación Aragonesa De Pirahuismo Que este año Tendrá El Bajo Zinca Representado Entre sus premiados Con tres galardones Individuales La fragatina Carmen Costa Recibirá un premio Por su internacionalidad En el año 2019 Formando parte De la selección española Y habiendo participado En el europeo Y mundial Sub-23 En la modalidad De Slalom Por otro lado El cuadro de galardonados Se cerrará Con un reconocimiento A los técnicos Deportivos De la comarca Del Bajo Zinca Y Ayuntamiento De Mequinenza Daniel Sorolla Y José Gros Respectivamente Por la labor Desempeñada En la preparación Servimiento Y ayuda En la celebración Del campeonato Del Maratón De la Liga Este Y la Copa de España De Jóvenes Promesas Que se celebró En el Bajo Zinca Noticias Como sus deportivas Culturales U otros eventos Que estaríamos gustosamente Con nuestras cámaras Allí Donde ustedes Nos llamen Pueden mandarnos Sus noticias Al correo electrónico Redacción Arroba Telecinca Buenos días Buenas tardes Y hasta la próxima semana Y hasta la próxima semana Y hasta la próxima semana Gracias.